Eso es. Ahora, ¿cómo debería llamarte? ¿Quizás Leonardo? No, crecerías como una tortuga que solamente quiere comer pizza. No creo lo que ve en mis ojos. Tu nombre será... ¡Pinocho! Padre, ¿cuándo me dejarás crecer? Hay tanto que quiero conocer. Tú eres especial, Pinocho. El mundo está lleno de gente que puede lastimarte. Una historia clásica. Nuestras últimas funciones no han tenido éxito. Tenemos que pensar en un nuevo número. ¡Por favor! ¿Qué creías conocer? ¡Se dirige hacia el acantilado! ¡Va a caer! ¡No te sueltes para mí, señorita! ¡Izquierda! ¿Estás hecho de madera? ¡Te volveré famoso, amigo! Amas y caballeros, ¡Pinocho! ¡Parece que nuestro Romeo de madera está enamorado de Bella! ¿En serio pensaste que tú y Bella? Ayunada poderosa. Su nombre es Lucinda. Sé que puede convertirte en un chico de verdad. ¡Vamos, D-Balt! ¡Una aventura nos espera! Emprende una aventura. Quería conocer el mundo, pero vi que ella es lo más hermoso que el mundo me puede ofrecer. Sin ninguna atadura. ¡Pinocho no es solo una marioneta! ¡Es un milagro! Y los milagros no tienen precio. ¡Eso sí que tocó mi corazón! Me hicieron con material de alta calidad. Prometo cuidarlo todo el tiempo. Yo te necesito, Pinocho. ¡Pinocho! Algún día serás una estrella de verdad. ¡No quiero otra artista de carne y hueso! ¡Quiero a una marioneta parlante! Verán un espectáculo que nunca olvidarás. Pinocho. Una historia verdadera. ¡Te atrapé! Solo han visto mi lado bueno. Ahora verán mi lado malo. ¡No puede ser!